¿Con filtro, chavos? ¿Con filtro? Compañeros, buenas noches tengan todos ustedes. Yo me llamo Elsa L., mejor conocida en el bajo mundo de doble A como Lama Benke. Yo hoy quería presumirles mi logotipo de A-A. No cualquiera lo tiene, hijos de perra. Este me lo regaló mi padrino, para que sepan que sí tengo padrino. Y también fui alcohólica, compañeros y compañeras, y también fui drogadista, y solo por la gracia de Dios y la misericordia inmerecida de un Padre celestial. Voy a rezar que encontré aquí. Amén, amén. Aleluya, gloria a Dios. No he bebido, no he consumido, me he portado bien. Dice. Dice, me he portado muy mal, compañeros. Bueno, para mí, no sé qué sea para ti portarte mal, para mí portarme mal puede ser lo contrario para ti. Y bueno, anoche platicando con mi comadre Lady Gaga, mi madrina de vestuario. A huevo. A huevo. Sí. A huevo. Los anónimos, le guste a quien le guste, le pese a quien le pese, soy irrepetible, no hay otra como yo, soy única, soy maravillosa, soy grande, este, soy celestial, hijo de su puta madre. Y no empiecen con que porque ya tienen chingo de años. ¿Eh? Y este, y el día de hoy, este, ¿cuál es el tema, papi? Relaciones tóxicas. Pues yo pensé que era con miseración, hijo de su puta madre. Ya no estaba como ganas de levantarme. Creo que ya llegó mi carnalito el chino, y una moto pura. Iba a traer una de sus putillas. Bienvenida. Y este, y yo tenía un chingo de ganas de darle un abrazo a mi carnala Rose, pero no vino, ¿verdad? Rose, ¿por qué no veniste, Rose? Te voy a extrañar mucho esta noche. Ya sabes, irá. Mi pinche lengua viperina, ¿verdad? No te la tragas, mi hija, pero bueno. Y hace un rato, ya estaba yo estresada, que las medias, que el maquillaje, que la pestaña, y no te miento, estaba yo así, con los pelos así bien parados, los pocos que tengo, hijo de su pinche madre, y así, que la ceja, y que su puta madre, yo no sé, ¿verdad? Vengo a la casa de mi padre, y no precisamente, a la casa de mi padre, ¿verdad? Donde algún día en antaño me recibieron, compañeros, ¿sí? Y este, y yo dije, bueno, siempre que voy a un compartimento, a mí me vale reteartita madre, que digan que soy una mujer, este, show, una show, woman show, lady show. Sí, una lady show. Sí, a mí no me importa, porque como yo he vivido muchos años, dentro de Alcohólicos Anónimos, pues tuve que buscar la manera, de cómo sentirme bien, güey, o sea, no sentirme, ni terapiar a la gente, porque no es mi estilo, no las terapeo, a las hijas de su puta madre, ¿sí? No, me gusta terapiarlas, porque no aguantan la riata, o si una terapia de la Mavaker, no la van a aguantar, güey, la neta, te puedes, este, levantar, y te puedes sacar a chingar a tu madre, más rápido de lo que te imaginas. Entonces, lo que he aprendido, es a jugar con mi historial, para no aburrirme, para no estar ahí, como una pinche vieja, este, con mi cara de, ¿cómo les dicen? Antes decían, este, de perro apasco, ¿sí? Y, este, y bueno, ¿yo qué puedo tener de tóxica, compañeros? No puedo tener nada, güey, o sea, yo no sé qué le llaman ser tóxico, yo, este, pienso que la toxicidad, este, así resumido, es, este, como que tú tienes codependencia, de cosas que no te agradan, eh, pero que te agradan en el momento, pero como eres una pinche vieja, estúpida, pendeja, idiota, babosa, loca, retrasada mental, hija de tu reputísima madre, este, te, 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 te enchanclas bien rápido, me va a dar chorro con esto. Siéntaselo. Sí, este, mejor regálame un vaso con agua, de momento me chingo a esta madre. Y, este, y entonces, este, pues, fíjense, compañeros, este, yo pienso que si eres así, pues, este, no estás en el lugar indicado, güey, porque fácil te vas a enamorar, enamorarte de tus hermanos, que son los alcohólicos, que son muy buenos, que son un alma de Dios, que no penetran a las mujeres, son unos santos, voten a verlos, todas las mujeres, mírenlos, ustedes pongan sus manos así, pendejos, mi amor, me dan ganas de besarte, pero eres del mismo género, mi amor, mi amor, mi amor, también a ti te daré un beso, a ti sí te lo puedo dar, así te lo doy, a huevo, entonces, fíjate, en esta noche tan maravillosa, tan espectacular, tan chingoncísima, de estar en el grupo, como el mito, sí, perdón, es que ayer estuve en el desagualpillo, ahora, bueno, no hago el anuncio, ahí le cortas esa parte, pero, ya me está empezando a dar calor, sí, eso, eso es lo que esperaba, chingar, eso, déjenme agarro confianza, porque soy penosa, soy muy penosa, y entonces, este, fíjense compañeros, yo dije, este, pues no sé de qué les voy a hablar, este, porque yo una relación tóxica, pues no la tuve, güey, o sea, yo todas mis relaciones, pues las desee, o sea, no sé tú, pero yo sí las desee, que es bien hermosa, con ese abrigo, madre, a huevo, y entonces, este, yo luego veo que se quejan un chingo, de los hombres, güey, digo, como si te hubieran puesto una pinche pistola, hija de tu reputísima madre, este, para que te enamoraras de un cabrón, pinche Mabeike, sí, como si de veras hubieras, este, o sea, dale gracias a Dios, hija de tu reputísima madre, de que alguien se fijó en ti, pincha de fecio baboso, sí, imagínate, imagínate, este, yo me pongo, y las veo, padrino, eso, carajo, carajo, madre, y las veo, haz más para allá tu cámara, para que me tomes entera, y yo las veo, y me imagino, ven padrino, esa no, esa la borras, así, ahí, me digan a ti, no, padrino, con esa me vas a hacer bullying, te conozco, y entonces, yo las veo, y digo, no mames, por qué te vienes a quejar, por qué no me hablas mejor, de tu puta pinche enfermedad, la de adeveras, wey, no me cuentes historias, wey, no me cuentes cuentos, hija de tu puta madre, porque yo ya me estoy durmiendo, ahí en esa pinche puta silla, donde yo digo, no mames, hay cosas bien importantes, dentro de la vida de nosotras, las que somos mujeres, de adeveras, eh, déjame ayudo tantito, wey, sí, y entonces, este, por qué no te pones en acción, con tu enfermedad, hija de tu pinche madre, o sea, quién eres, no me vayas a salir con la mamada, de que eres, este, si traigo calzones, este, este, ahorita no, allá en una de las que vayan, en donde se aguanta, en la Recia, ahí sí, este, y por qué no te pones a fijarte, dentro de ti, quién eres realmente, qué es lo que quieres, y hacia dónde quieres ir, sí, porque quién te dijo, así me dijo mi padrino, quién te dijo, que no puedes disfrutar, de la gente que tú tengas, a tu alrededor, que tú te convertiste, en una pinche vieja masoquista, sí, que tú te convertiste, en una cualquiera, que tú te convertiste, en lo que tú quieres ser, el día de hoy, no me vayas a tirar, hijo de tu pinche madre, o sea, dime, dime quién eres realmente, y por qué estás dentro, de alcohólicos anónimos, hola mi amor, a ti no te voy a terapiar, porque tú ya vienes, más terapiada, por la vida, y entonces, dime, dime por qué no te quieres, perra maldita, es tan hermoso, estar dentro de alcohólicos anónimos, y te lo está diciendo, una persona que estuvo dentro de un anexo, y que en un momento dado, ¿verdad?, pues no te dijeron, a ti vas a estar dentro de un grupo, para enamorarte de tus hermanos, del mismo dolor, ¿verdad?, ¿a ti te dijeron eso?, no, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, o sea, no te dijeron que venías para enamorarte, te dijeron, empiece a trabajar todos sus pedos, para que cuando llegue a la edad del ama Baker, no ande regresando el pinche pasado, que nos hable verdaderamente, todo el trabajo que ha tenido que hacer, dentro de alcohólicos anónimos, ¿sí?, y entonces volteas y dices, ching en la madre, dicen mis ahijadas, ayer escuchaba unas pinches viejas, mi amor, carajo, madre y qué, que, las malditas, ¿verdad?, nada más suben a llorar, nada más suben a quejarse, que porque se las metieron, que porque no se las metieron, ay, ya me dolió, que pinche pedazo de carnecita, que pinche, porque si lo tiene muy grande, ay, me lastimó, desgraciado, me los sacó hasta por acá, o sea, ninguna verga tembona, hija de tu pinche madre, ¿pa' qué me invitas padre? No, ya sabíamos tu padre, pues no sé a quién, pero yo le doy a la mamá Baker, ¿sí?, chingue su madre, ¿no?, o sea, nada, ninguna verga tembona, ¿por qué no te enamoras, cuando ya estás con ellos, de lo que te gustaba, cuando los conociste, ¿sí?, ay, es que, ahí voy, ahí voy, ay, y el amor, ay, qué bonito es estar enamorado, cuando te enamoras, güey, y que lo ves, y que dices, ay, qué, qué fuerte se ve, chingue su madre, qué grande, qué grande, qué pectorales, ¿qué pasó?, no, también, ¿cuál es el pedo?, qué ojos, qué boca, y luego, cuando me abrazo, y me va celando en el camino, cuando eres novia, a huevo, hasta me nece el puto rabo, para que se me quede el tija, de tu pinche madre, y para que volteen otros putos, ¿verdad?, y luego ni voltean, ¿verdad?, los babosos, para que volteen, y él se las haga de pedo, ay, mi superman, me está defendiendo, sí, y ya te enamoras, de un chingo, de cosas, de esos cabrones, tan bonitas, tan bonitas, y luego ya, cuando te juntas, con ellos, sí, qué pinche chango, qué culero, que se echa de pedos, pues, ¿quién te dijo, que no se tiene ano el huevo, pinche, que es bien tragón, que ahora quiere, que le besen los huevos, cuando eran novios, y se iban al hotel, y se iban al hotel, cuando eran novios, y se iban al hotel, y estaban cogiendo, les decías, mi amor, no les decía, bien, mi amor, no, te lo mamo, los agarrabas así, aunque tuvieran un pajarito, tú hasta le hacías así, para que se sintieran así, así bien, así, así con tus manitas, y nada más le hacías así, y ahora, y luego, pónganse abusados, los que me quieran sacar fotos, yo les repito, escenas, perra empoderada, yo, soy una perra empoderada, es que yo nada más, sé hablar francés, de la pinche artritis, hijo de su puta, es que me hace falta ser, Jim, hijo de su pinche madre, imagínate, soy una santa, por eso te digo este tema, que nada más voy a hablar de ti, hija de tu pinche madre, porque yo, no traigo nada, wey, yo soy una santa, wey, una santa mujer de Dios, bueno, pero ahorita me quito eso, y estás en el hotel, hija de su pinche madre, hasta como se los dije la vez pasada, se meten un huevo, como le hacen, quien sabe, es un pedo, pero se meten un huevo, y los dos, y así están, parecen Kiko, hijas de su puta madre, ahí sí, no, verdad, ahí sí, no son unos malditos, ahí sí, no, no son unos hijos de su pinche madre, ay no, qué feas, y entonces, hasta le dicen, mi amor, quede bien, para qué fingen, hijas de su puta madre, ya se te olvidó, hija de tu pinche madre, cuando fingías, ya se te olvidó, perra maldita, cómo fingías sus orgasmos, y ahora que te dan el tema, de relaciones tóxicas, agarras hija de tu pinche madre, y ya te vienes a quejar, de esos bellos seres, tan hermosos, tan maravillosos, y este esposo me va de verga, me lo chuleo, y está precioso, este hijo de su pinche madre, beso, 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 mira cómo se chupan los labios, beso, 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 pero tú, quítale perra, y andas quejando de ellos, eso sí calienta, espérense que estos zapatos que me regalaron, se me salen. Estos zapatos me los regaló una de mis ahijadas. Toma los zapatos. Bueno, entonces yo dije, hoy me tengo que portar bien, no tengo que ofender a nadie. ¿Por qué? Porque ahorita voy a ir a un trabajo espiritual. Sí, sí, en serio. Voy a ir a un octavo y noveno paso. Me cuesta un puto desmadre aprenderme una puta canción. No, pues si el alcohol no hizo caricias, hijo de su pinche madre, y le da, pues menos, güey. ¿Pero qué crees? Que fíjate yo, que tengo 58 años de edad, no ando chilapastrosa, ni greñuda, ni nada a la verga, así como tú, perra maldita, porque hasta para decir una grosería, debes de tener el toque y el talento como la más veinte. Y bueno, déjenme tomo agua, que ya me canse. Ay, mi amor, gracias. Hoy hace rato, ¿verdad? Me meten un foro, el famoso chino, se los presento, aquí está, para ti, chino. Pásate, a ver. Ven, chino, para ti, chino. Ven, chino. Él es el chino. Él es el chino. Sus chinos. Calle, es hija de su puta madre, la única que lo puede ofender, soy yo, perra maldita. Cuando usted le toque participar, sube y le mienta a toda su puta madre. Es mi creación, es mi mostro. Entonces, fíjate bien, me meten un foro, y entonces en ese foro, pues hay un chingo de cabrones. Como quince. Y así como entré en el foro, padrino, que se salen, hijo de su pinche madre. Dije, pues, ¿qué les hago, güey? Si yo no les hago nada. Mira, si tú te pones de apechito, güey, yo qué culpa tengo, hijo de tu pinche perra madre. Esto basta, Durango, hijos de su puta perra madre, que no aguantan la verga. Pinche gente mediocre de Durango, que chinguen bien a su puta perra madre. Y no estoy enojada. Y entonces empiezan a decirme algunas cosillas, y el chino, que ni les gusta, ¿verdad? Me mandan unos mensajes, unos audios, que no te voy a platicar, güey. Y digo, esto ya calienta. No sé si has estado en un foro. Caminé como la Kardashian. Cuando traía el pinche vestidito a ser todo feo. Por eso le hice esta rajada, madrina. Para poder caminar. Y ya tú también te puedes poner bien. Eso, mamona. Jamás, usted vuelca a ser su mamá, ¿verdad? Vóntese pa' acá y todo eso. Vóntese de toda su puta madre, este cabrón endeble. No lo acaricien. Es una relación tóxica. Es más, tú siéntate acá y él que se siente acá. Obedece, chingada. Obedece, obedece. Me siento a un lado de mi mamá. ¿Para qué? ¿Eh? ¿Perdón? Ay, perdón. Usted siente así. Bueno, siéntese acá. Y bueno, dentro de las relaciones tóxicas, como él dice el diccionario español de la Academia de Alemania. Es pa' ver si estás poniendo atención, hijo de tu pinche madre. Yo le digo que no existen las relaciones tóxicas, güey. Yo digo que no. No sé tú qué piensas, pero yo digo que no. Yo digo que existe la gente enferma, güey. Que no sabe valorizar la relación irá. Sí, aquí estoy, papi. Hasta las piernitas se te movieron, perro. La gente enferma, idiota, pendeja, que no sabe valorizar al ser humano que tiene enfrente. Con sus virtudes, tú sí que eres hijo de tu pinche madre. Con su recuerdo. Tú tienes como 15 años, hijo de tu puta madre. Sí, ven. Ya es hijo de su pinche madre. Pero tú sigue diciendo que sí. ¿Para qué me apoyes? ¿En qué iba? A ver si sí. ¿No valoran a la persona con sus virtudes? Con sus virtudes y sus defectos. Mira, si tu papá te quiso un chingo y tú te afianzaste de esa relación y te convertiste en un pinche ser mimado, pendejo, pues no es la culpa de tu papá. No es la culpa de tu papá, hijo de tu puta madre. O sea, ¿de quién es la culpa? Les dije a estos, usted cállese, por favor. ¿De quién es la culpa, perro? Bueno, podríamos decir que fue tuya. ¿Y quién te dijo que era tu culpa? Dime. Empieza a correr tiempo. Un minuto, por favor. ¿Quién te dijo que eras culpable? ¿Quién te lo dijo? Nadie. Entonces, ¿por qué sabes que eres culpable, hijo de tu pinche madre? ¿En dónde te hicieron saber esa pinche reverenda mamada? ¿Tú tienes la culpa de que tu papá? Bueno, si tuviste papá. ¿Qué madre tienes? No, 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 no. Si, aquí te lo aventaron al suelo desde que no hacen tus manos. Para que el diablo lo besara porque está tan... O sea, ¿quién te dijo que eras culpable? No eres culpable, güey. No eres culpable esta noche. Decía la madrina, lo único que dijo acertado para mí, espero que esta noche te lleves algo y no impregnado de mi culerés, güey. Sino algo en donde tú te vayas desenlozado, cabrón. En donde tú agarras y digas, chingue su puta madre. De hoy en adelante yo pertenezco al grupo El Mito de la Perfección y de aquí no me muevo, hijo de su pinche madre. Y de aquí para el real, hijo de la chingada. Pero para eso... Tienes que poner atención. Pero eres fácil de distraer. Y por eso la más beca encontró un sistema para que la gente pueda entrar en un terreno espiritual. Y muchos dicen del diablo, me vale verga, pero vas a entrar en un terreno espiritual. Pon atención, hijo de perro. Punto número uno. ¿Cuál sería para ti el punto número uno? Ya te di un minuto, pero... ¿Otro? 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 Veme a los ojos. Esto es de un contacto visual. Esto es de sentirnos compenetrados unos con otros, güey. Esto es de que se lleven impregnado de la manera que sea el programa de arcohólicos anónimos. Punto número dos. Poner atención. Punto número uno, ¿qué? No tengo ni puta respuesta. Punto número dos. ¿Eres culpable o no? Punto número tres. ¡No! ¡Que nalco de su puta madre! ¿Entiendan? ¿Eres culpable o no? Felipe. Punto número cuatro. ¿Se viene a esconder por aquí? ¡Ah! Punto número cuatro. ¿Qué dijeron los tres primeros puntos? Tienen que poner atención. Tienen que saber lo que estamos hablando. Tienen que saber mucho sentido. ¡Papá! Tienen que verlo. Tienen que poner atención. ¡Papá! 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 ¿No sabe? ¡Papá! Punto número cuatro no sabe. ¿Quién tiene el punto número cuatro? Punto número cuatro ¿Qué dijeron los tres primeros puntos? Uno Dos A huevo Un aplauso Ahora, ¿por qué no eres culpable? ¿Por qué no eres culpable? Porque dice el quinto capítulo Al parecer no son culpables Al parecer ya nacieron así Con ese, dice por ahí el sexto paso, ¿verdad? Con ese extraño rasgo mental De poner una cosa buena por una cosa mala De poner una cosa, ¿qué? Buena ¿Esto es bueno? Sí ¿Esto es bueno? Es bueno Porque hoy te llevas dentro de tu pinche fijación El punto número seis Ah, no, el cinco De poner una cosa mal por una buena ¿Sí? O sea, tu papá te consentía Mi niña chiquita Mi preciosa Mi mamacita Mi rey Bueno, a ti no, güey A ti te va a dejar Mi rey Hermosa Mi preciosa Y tú como eres una persona Que tienes ese extraño rasgo mental Pues todo lo tergiversas, güey Y entonces ¿Qué agarras y haces? Pues te enchipilas, ¿verdad? Uy Y ahí están Y ya vas creciendo Y ya están Y tienes quince Y tienes veinticin Y tienes veinticin Y tienes veinticin Y tienes veinticin O sea, tú no recibiste el amor Que tu padre Que tu marido Que tu hermana Que tu novio Que tus amantes Que nadie, güey Te lo quiso dar de mala manera, güey Tú fuiste El que tergiversó Dentro de un desconocimiento, güey Alteraste el sentido De las palabras De las caricias De lo que escuchaste De lo que probaste, güey O sea, de todo, güey Tú todo lo cambiaste, güey Y tú dijiste Es mío Denme amor Denme cariño Denme comprensión Denme ternura Denme, denme, denme Y te volviste En una pinche persona Miserable Miserable de sentimientos Miserable ¿Qué quiere decir? ¿Han visto una palita Cuando usan los pasteleros Que vacían toda la La mezcla El betún Todo Y queda todavía mezcla En el O sea Se pasa la miserable Y saca lo último, güey O sea Te convertiste en una pinche persona Que sacas todo lo último, güey No sabes cómo sacar La real sustancia O sea La verdadera sustancia Del ser humano Te fijas en ¿Cómo dicen? Minimidades En pequeñeces, güey Entonces Como dice uno De nuestros pasos ¿Verdad? Pones la lupa ¿Verdad? Enfrente Cuando ya pasaste Esa adopación, güey Tú me entiendes En la exhalación Hijo De tu pinche madre Sí Solamente uno me entiende No mames Como gozo ¿Cómo me divierto? Me divierto Pero no en el mal sentido Hijo de tu puta Ferra madre Esta pinche vieja Se viene a burlar de nosotros No chinga bien a tu madre No te vengo a decir Cómo es Yo no te vengo a Platicar mis extrañas Historias De amorcitos Atolondrados, güey Yo no te voy a platicar De mis amantes Aunque quisiera ser, güey Porque me encanta No te voy a platicar De mis cinco esposos Tampoco Porque ellos ya están En paz Descanse, güey Imagínate Tráete a tus muertos A la sala de juntas ¿Qué te lo contó? Los cinco, güey Los que conté Pero no conté La otra lista De United Y entonces Te conviertes en un miserable espiritual Eres un miserable espiritual ¿Qué eres? Punto número seis ¿Y tienes la culpa De ser miserable espiritual? ¿Por qué no tienes la culpa? Ya me voy a llevar esta madre Sí Dios te bendiga Sí Otra vez lo por ti ¿Sabes? Entonces Punto número uno No sabías Ahí viene todo No sabías que habías nacido De tal manera, güey Mucha gente Excusa Esa parte de la literatura Donde dice Que al parecer Ya nacimos así Pero que si Si tenemos La suficiente honradez Podemos No me tapes el vaso Mamacita ¿Qué tal que si salgo Corriendo a aventarme A los brazos de Adonis? O sea, mucha gente Pasa por encima Esa parte de nuestro programa Si tienes la suficiente Honestidad dentro de tu vida Puedes encontrar La claridez De tu enfermedad Si eres una persona Enferma De la perversa enfermedad ¿De qué? Del alma Del alma, güey Y tu alma Se pernavizó, güey Con un chingo De pensamientos, ¿verdad? Como que tú eres culpable Eres un pendejo Eres un idiota No vales verga Eso lo viviste Dentro de tu familia Con tu mamá Tú volteate Tú volteate Que te va a mirar feo Volteate Porque yo también soy mamá Y luego con tu papá Que eres un idiota Un estúpido Pásame la llave A el Simpson Le pasas el gato Y luego Se pernavizó tu mente Y tienes tu primer novia Y tienes tus amigos Y te dicen ¿Eres señorito? Y tú nadie O sea, ya está esa palabra De que eres señorito, güey De que eres una persona, güey Este, que si Que a huevo tienes que dejar de ser señorito ¿Cuántos señoritos hay aquí? A más uno Yo Y el llevar Y le dices a tus amigos ¿Verdad? No, yo ya me aventé como quince Y que su pinche madre Pero chaquetas en la mente Y luego Vienen las novias Y las novias De ahora En la actualidad Son unas hijas De su reputisima mamá Son malditas Son perversas Están bien mal educadas No tuvieron madre Son bien putas 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 Bien putísimas Putas Hijas de su pinche puta madre Y entonces Esas mujeres Malditas ¿Verdad? Te enganchan Con sus encantos Te embelezan Te enseñan la pata Te enseñan la chicha Te enseñan la nalga Bueno, yo no puedo Porque no tengo, güey Pero te enseñan todo, güey Y van caminando Bien exuberantes Dice por ahí El libro de libros Esas mujercillas Que van por las plazas Caminando Exaltando Los corazones De los hombres ¿No? ¿Tú de qué te ríes, güey? Es el caso De un amigo Agnóstico Tú Ya no le meto Al ateo Y entonces Esas novicitas Primero te dicen Que te aman Que te quieren Te quiero, mi amor Te amo Te idolatro ¿A qué horas vas a venir? ¿Y a qué horas estás? ¿Y qué esto? ¿Y qué su puta madre? ¿Y qué la chingada? Y todo en la noche soñé contigo Y en el Facebook Nada más te mando a ti mensajes Y en el WhatsApp también Te lo prometo Te lo juro Y ahí están las perras Malditas acechando Como lobas Pinches perras Las perras No se enamoran Las perras No se enamoran, güey O sea, aguas Las perras No se enamoran Las perras Nada más atacan Hijo de su pinche madre Y esas cabronas Si son tóxicas, ¿eh? Déjame te digo Pero bueno Te permeabilizaron tu mente Estás permeabilizada de tu mente Ahí estás con el comején Dentro de ti Soy idiota Soy taruga Soy estúpida Soy una hija de mi pinche madre Soy un hijo de mi pinche madre Soy pendejo Y no puede entrar Nada bueno En donde una mente Se encuentra permeabilizada Y entonces, ¿qué más viene? Punto número siete Viene El alcohol, güey Como un vehículo Las drogas como un vehículo El adormecimiento Porque ya no te alcanza La dopación Hijo de su pinche madre En toparte Con el aroma De una mujer, güey Y entonces Cuando te sueltan De la mano Sea hombre Sea mujer Y entonces Te vas directo A las drogas, güey Te vas directo A buscar más adrenalina A robar, güey ¿Quién dice tablas? Y luego Te vas directo A saquear un chingo De lugares Y nada te llena, güey Y nada te llena Te convertiste en una persona Ahora sí realmente tóxica Pero tú no lo sabes, güey Eres tóxico, güey Porque traes un chingo De podredumbre Dentro de tus pensamientos, güey No nada más es de que Porque tengo un cuarto Lleno de basura No chinga bien A tu puta madre Tiene que haber Una raíz, güey Y la raíz Está dentro de ti ¿Por qué? Porque naciste De esta manera, güey Porque al llegar Dentro de una agrupación, güey Tú llegas a la agrupación ¿Sí? Y aquí Tienes que empezar A abrir tu mente Poner tu mente Alerta y receptiva Pon atención Hijo de tu pinche madre Pon atención No te fugues De la junta Pon atención No te hagas pendejo Decían en aquellos Entonces El que se pierde De una junta, güey Amanece El que se duerme En una junta Amanece En una pinche pulcata Ah, güey Déjame acomodo Porque ya me canse Y entonces ¿Qué tengo que hacer? Punto número ocho ¿Qué tengo que hacer? Tengo que empezar A entrar en este sistema Y empezar a derrotarme ¿Verdad? Con el primer paso Y ahorita voy a hacer Un examen Y ese examen Va a hablar De los pasos Y lo voy a hacer Al azar Dime el primer paso Sin leerlo ¿Y por qué has recaído? No hay aceptación Pero no sabías No eras culpable Hoy vas a dejar De ser culpable Y vas a empezar A ser responsable El aceptar Una enfermedad De una índole Muy extraña, güey Que la medicina A nivel mundial Es a la OMS Tiene certificado No le quedó otra Más que certificar La enfermedad Perversa del alma El alcoholismo Las drogas Eres una pinche Persona enferma Cuando tú Aceptes ese mínimo Grado De humildad Dentro de ti Para ti Para contigo Güey En esos momentos Va a empezar A suceder algo nuevo Dentro de tu vida ¿Sí? ¿Me estás poniendo Atención papi chulo? ¿O quieres que te dé Un beso Para que te despierta? Si lo estás deseando Con toda tu alma Nunca la déjala Besar Contesta Nunca nadie te ha besado ¿Por qué no te han besado? ¡Levántalo! ¿Por qué no te han besado? ¡Por qué no! ¿Por qué las has tenido Que forzar Arrebatarles ese beso Con la perversa enfermedad? ¿Y de qué consiste La enfermedad? ¿Cuáles son los síntomas, güey? ¿Y cómo lo puedes decir? ¿Qué sentías Cuando eras pequeño? ¿Qué sentías Cuando eras pequeño Y veías jugando A los demás Y tú no podías jugar Con los demás? Envidia Envidia ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más por acá? Tristeza Tristeza ¿Qué más? Miedo Síntomas 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 Miedo Miedo Soledad Vacío Inseguridad Inseguridad Síntomas Pero un síntoma Para llevarte a otro Tiene un ciclo, güey Y puede empezar Por cualquiera de estos Hazlos así En una lista, güey Enuméralos Y si empieza a entrar Ese pinche síntoma Hoy te vas a dar cuenta A tu hijo De tu pinche madre Porque desde hoy Vas a dejar de beber, güey Y de drogar Si tú Te sientes triste Inmediatamente Le va a venir Otro síntoma, güey Y después De hacer otro síntoma Puede ser Primero la nostalgia ¿Cómo está esta tarde? Estos tres meses Del fin de año Son bien importantes Para que dejes de ser Tóxico Hijo de tu puta madre Tóxico para ti Estoy triste Como que No quiero Que llegue Navidad Que me pongo triste No quiero Que llegue El año nuevo Mi amor Y tú No, estoy feliz Estoy feliz No sabes ni cómo estás Hijo de tu perra madre Y después Dejas entrar Le das rienda Suelta al pensamiento A la enfermedad Y viene el otro síntoma La nostalgia En estos momentos Te conviertes En el del brindis Del boerio Hoy brindo Por Susana Por Teresa No Porque esa Me la interesa Pero por Susana Por Susana Por Susana Horia Que me abandonó A huevo Y así estás ¿Verdad? Y te viene el otro síntoma ¿Verdad? Que es Primero la melancolía Luego La nostalgia ¿Verdad? O puede entrar Por la tristeza Güey Y después viene El coraje Güey Y después No, chinga Tu madre Güey Y tú tienes que levantarte Pero das dos pasos Y yo Hija de su puta madre Mulera Y como no te conoces Güey Das otro paso Y no te veramos tan felices La enocro La estaño Fíjate De un estado A otro Güey Te viniste desde Chihuahua Hasta Guatemala Hijo de tu puta madre Te bajas de un estado A otro Dice O te subes A la cima De la montaña Dice nuestra maravillosa Literatura O te escondes En las faldas De la montaña Ojalá que me entiendan Los que dicen Que leen ¿Sí? Y luego ¿Qué? Pasas otro síntoma No Hoy voy a cambiar ¿Cómo dice? Revisar Revisar Bien Mi equipaje Y ahí andas Ya Que chingue a su madre Yo ya estoy bien Y voy caminando En la calle Bien pinche Perra ¿Verdad? Hay que me salga El otro Chingue su puta madre Bótate bien A la verga Hija de tu pinche madre Cuántos y cuántos más Vas a seguir dañando Maldita perra Cuántos y cuántos más Les vas a seguir engañando Cuántos y cuántos más Les vas a seguir mintiendo De que tú eres la víctima Y ellos son los victimarios Hija de tu reputísima madre Si te conozco Rebien Mabeique ¿Verdad? 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 Entonces No te conoces No te conoces Hija de tu pinche madre No sabes cómo actúa Tu enfermedad Un comercial Tomen Coca-Cola No tomen Red Bull No tomen Shot Porque si toman Red Bull O Shot Pa' mí son recaídos Chinguen a su madre Bola de recaídos Te tengo que jalar tu atención Porque una de las pinches Características De la puta Pinche perra Enfermedad ¿Cuál es? La fácil distracción Te distraes rápido Tu mente se volatiza Eres de una mente Bien puta Eres tu mente Es bien putísima Se prostituye Con todos Y con nadie Hijo de su pinche madre ¿Ya viste que no eres puta tú? Es puta tu mente Hijo de su pinche madre Eso me gusta Agüevo Entonces No se trata de que te voy a venir a ti a putear Compañera Yo no puteo a nadie Yo puteo a mi enfermedad Yo le rompo toda su pinche puta madre Y la sigo desmenuzando La sigo haciendo cachitos ¿Para qué? ¿Para qué crees tú? ¿Mmm? No oí ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué le tienes que romper Su puta madre La enfermedad Susana? No sabe Madrina Explícamelo Con bolitas y palitos Bueno Ahí le va a ver Si la aguanta Bueno ¿Qué te importa Si me caigo O lo hago A verga Así hubieras cuidado A tus novias Hijo de tu Pues qué se cree Que lo hago Así Lo hago premeditadamente Para que despierten Hijos de su pinche madre Tengo que seguir Investigando Este es un proceso Dice el octavo paso ¿Verdad? De profunda investigación Hijo de su pinche madre ¿A quién Dañaste más? ¿A quién Dañaste más? Lo mismo ¿A quién? Lo mismo Ay pinches aguados Hijos de perra No les estuviera hablando Como la madrina De pitos y vergas Porque estuvieran Pero así Pero les quiero meter Un poquito de sapiencia Hijos de perra Para que despierten Hijos de la chingada Para que se pongan vergas Porque aquí No están los putazos Los putazos Están allá afuera Allá afuera Están los putazos En serio Imagínate A mí Con unos 30 años menos Y que te encuentres Una de estas Con 30 años menos En la calle ahorita Sin tu mamá Acompañándote ¿Llegarías a mi casa? No 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 llegas Por eso Tienes que ponerte Bien verga Bien verga Pero acompañado Sí Bien verga Pero acompañado Sí Sí Entonces Tienes que Empezar ¿Verdad? Dice Nuestra litura Nuestras historias Expresan De un modo General Lo que éramos Lo que nos Aconteció Y lo que somos El día de hoy Lo que les Aconteció Ya lo platicaron Las madrinas Hace rato Y qué es lo que Eres el día De hoy Hacia dónde vas Hija de tu pinche madre Qué es lo que deseas Dentro de tu vida ¿Por qué sigues Estando dentro De Alcohólicos Anónimos Y siendo una pinche Persona inservible Para ti misma E infeliz Mientras no Entiendas Ese mínimo Grado De tu enfermedad Y empieces Ese autoanálisis Profundo Dice el décimo Paso Que hay cinco Formas de hacer Un análisis Cabrón Y ese El primero Te lo voy a dar Así rápido El cuando cometemos Un error A ver Esto ya nos tenemos Que haber conocido Güey ¿Sí? ¿Eres culpable O no? Entonces volteas Y dices A ver ¿Soy culpable o no? ¿Cómo me siento? Quito todos Los pinches espantajos Y los esqueletos De la ayer Güey Y empiezo a analizar Me digo Pues no güey Me aventé una acogidita ¿Cuál es el pedo? ¿Sí? Y luego Es el que haces En el momento El inventario Que haces en el momento Güey Sí Décimo paso La aquí y el ahora Porque tú sufres Por las cosas Del pasado Porque si hace rato Chinos nos detuvieron Y yo estuviera ahorita Hijos de su puta Perra madre Pinches policías Hijos de la verga Y ya este aquello O sea Y ellos bien felices Ahorita ya con nuestro dinero Por eso ahorita De la séptima Que haya Me van a recuperar No compás No compás Yo no soy como Esos pinches gusanos Que cobran Dentro de alcohólicos Anónimos Entiéndase Bien claro Si te me pones De a pecho Y luego me desregalas Quinientos pesos Es estupedo Pinche duranguense Hijo de tu puta madre A huevo Pero bueno Son quejosos Los hijos del perro Pues me dio quinientos Y él quería Pues yo no quería Güey O sea Que pedo madre Ahí te chingue su madre Segunda forma De hacer un inventario Segunda forma Es el que haces En el transcurso Del día Llegando la noche Te metes en tu camita Así como cuando Escuchas Desmadre Y bueno Ya empiezas a hacer Un análisis Y empiezas a pensar Empiezas a echar a andar La loca de la casa Empiezas a respirar Freno mi mente Libero de pensamientos negativos No chinga tu madre Te empiezas a examinar Qué pedo contigo A ver Qué hiciste este día Qué fue lo que te gustó Qué fue lo que no te gustó Y de qué te privaste Dentro de tu día Porque así Cómo a la gente Le gusta privarse De un chingo de cosas Güey Si quieres darle un beso A una mujer Te privas Güey Si quieres abrazar A tu compañero Te privas Porque qué van a decir Los demás Si quieres mentarle A su puta madre A alguien Te privas Bueno de eso sí Prívate güey Bueno si no te privan De un putazo también Entonces Si quieres Invitarle un refresco A una novia Te privas Güey No O sea Toda tu pinche vida Te has privado De ser quien eres Tú Yo no me privo Güey A mí me vale verga Yo digo No me privo De traer a mi hija Como hoy Esta niña era mi hija Bueno es mi hija Sí A la que regalen el pasado Sí Y que hoy Se va a ir a hacer su octavo Ya hizo Cuatro y quinto Ya hizo su programa Por su lado Chingue Su madre Hoy la traje Para que hiciera Su octavo Y su noven ¿Cuál es el pedo? ¿Sí? Déjame lo pongo De mamá De mamá Luchola Déjame Tapa Porque ahorita Estoy hablando Como mamá Entonces Sí Porque no te puedo hablar Como hijo Si estoy enseñándote Mis piernas Y las partes nobles Lo bueno Que no tengo La pepa colgada Güey Como muchas Por eso Yo no empatizo Luego cuando hablan De 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 Entonces Mira Mi hijito Sí Porque te voy hablando Como mamá Veme como mamá Hijo de tu puta madre No me veas Como vieja Hijo de su pinche madre Tercera forma De hacer El inventario Por ahí nos dice Verdad Que lo podemos hacer Mensualmente ¿Sí? Mensualmente O bimestralmente Y eso puede ser Con nuestros padrinos Si es que tienes padrinos Porque se te ve cara De que no tienes padrinos No me importa Hasta ahorita Le está volteado Para otro lado Chingu Y te asumaba Ese cree muy vergas Así como yo Que tenía el padrinote No Bótese bien a la verga Mi padrino Se abrió a la verga Cuando alguien Me estaba Terapiando ¿Sí? Recio, recio Cuarta manera De hacer un inventario Es el que hacemos Semestralmente ¿Sí? Y si te tienes que sentar Con tu padrino Entregarle Bueno en el Yo te estoy hablando En el aspecto antiguo O en el moderno Como lo quieras ¿Sí? Y entonces escribes Todas tus chingaderas Que según tú crees Que son malas ¿Verdad? Y cuando salgas De ese inventario Te vas a dar cuenta Que tú no tienes la culpa Güey La gente se pone De pechitos Más ni se acuerdan Ni se acuerdan De lo que les hiciste Otros ya hasta Los cargó Su puta madre ¿Sí? Gracias a Dios ¿Sí? Y luego La quinta manera Voy con la quinta ¿Verdad? Oye estoy tocando Muchos números Es que Desde que estudié Numerología Tengo que ir Enumerando Todo este pedo ¿Sí? Y quinta manera Ustedes si me entienden Perros malditos Nosotros saben Que me valen Verga A los demás ¿Sí? Y la quinta forma ¿Verdad? Es el inventario Que haces Anualmente Güey Y madrina Tengo que ir A una experiencia A una hacienda Pues me vale Verga Donde lo hagas Güey Habemos padrinos De la antigua Y hay padrinos De la moderna Que los de la moderna Yo no les No les auguro Nada Güey Perdón Siguen en el mismo Pinche puto Desmadre Haciendo su pinche Desmadre Diciendo como es Cobrándole a la gente Dándole a clase Pero no me hablan De sus familias ¿Eh? Dime si a tu familia Ya trabajaste con ella Dime si ya les das gasto Dime si quieras Qué significa El primer paso Porque usted No tiene primer paso Usted nada más Tiene nada Del programa Usted se convirtió En una pinche Persona No nada más Exhibicionista Sino en una persona Hueca del cerebro Nos juzgan O nos critican A los que somos Según liberales Fuera de serie ¿Verdad Chino? ¡Chino! Dice Sí señor Y luego Te vine a mojar Te vine a cinturonear Te vine a cachetear Que me dan Hortas ganas Hijo de su pinche Magna Y no me voy a privar ¿Eh? Pero ahorita ¿Qué? Ayer decía un compañero Yo esperaba más de ti Yo dije Pues yo también Espero que dejes De beber ¿No? O sea Si sabías Que un pinche recaído No puede ponerse Al tú por tú Con un padrino Que ya tiene tiempo ¿Sí sabías? No wey Saca ese pinche molde De tu cabeza Tú rájale su madre A los padrinos De tiempo Rómpele bien Su puta perra madre Pero quédate wey Quédate hijo de tu pinche madre Así sí O sea Así Bueno Y rompeselas wey Y sácate a chingar A tu puta madre Y vete a beber Y drogate Y haz tu puto desmadre Me vale verga Haz lo que quieras wey Jamás no bebas Chiquita Jamás no bebas ¿Tú qué? Parece que estás en la moto Hija de tu pinche madre Así Ponte A ver Relájate Relájate A ver Párate 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 No te rías Esto lo tienes que hacer seriamente Por eso te cogen Hija de tu pinche madre No te rías Con todo lo que te diga No te debes de reír Eres una gran persona Hija de tu pinche madre Eres una mujer Bien excelente Cabrona Eres una mujer Que va a ser muy grande Dentro de alcohólicos anónimos Eres una mujer Que tienes que bajar 10 kilos Y tal ¿Qué es el puto? A ver ¿Quién dijo que me pasé de verga? ¿Tú dijiste? A ver Dile cosas bonitas Párate 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 ¡Para vos! ¡Para mí, papá! ¡Su madre! ¡Su madre! Falso. ¿Tú también? Falso. Hasta me dio envidia ver ahora que alguien me agarre, que alguien me agarre de las manos. Que alguien me diga algo, bueno, achinquen su puta madre cola de mentiras. No vamos a decir ni vercas, güey. Pero, pues esta todavía creí. Ahora vamos a entrevistarla. ¿Qué sentiste? Está loca. Está idiota. Bueno, no se ha inventariado la hija de su pinche madre. No te conviene, güey. No te enamores. ¿Te acuerdas ahora que trajimos a la bombón? ¿Quién está más bonita, esta o la bombón? Esta. Al chile. ¿Quién? Esta. Esta está más bonita. Y cuando vino la bombón dijiste que la bombón. No, no te acuerdas. Así son, madre. Entonces, ¿en qué punto vamos? Ah, de los inventarios. Cinco maneras de hacer un inventario. Décimo paso, compañeros. ¿Sí? Y luego, pues tienes que perseverar dentro de Alcohólicos Anónimos. No haciéndote pendejo ni pendeja. O sea, ¿a poco crees que nada más es puro pinche show o mentada de madre? No. La mentada de madre debe de tener un sentido, güey. La mentada de madre es o estás emputado o te desesperas porque un culero quisieras meterle. Ahora sí que las ideas a huevo. ¿Sí? Es la pinche impotencia que sentimos a veces los padrinos de que no pongan atención en una puta junta. Ah, ya me cansé. ¿A poco creen que no me canso, hijos de su pinche madre? Ustedes bien sentaditos. Y yo aquí... ¡Ay, ay, ay! Ahí está. ¿Dónde están, hijos de la chinga? Diga, déjame hacer mis ejercicios. Ya me están dando calambres, hijo de mí. Mira, ya me dio un calambre. Ya no está la mabe. Así andaba mi carnal, el bambán, y le pusieron el dólar al güey. Así yo me van a poner la dólar. Compañeras, pues yo ya no sé ni qué decirles. Ya no sé ni cómo hablarles en serio. Mira, ahora que me festeje mi aniversario aquí con el padrino. ¿Qué? Sí, aquí en el mito de la perfección. Mira, si no me conoces ni vengas, güey. Si vienes a mojar, a pegar, a palear, a romper, a quererle romper la madre. De alguien exhibir, mejor ni vengas, güey. No cabes, no cabes, güey. No eres bienvenido. No, te estamos invitando, güey. Este es un lugar de recuperación, güey. Donde se respira la qué? La recuperación. Donde se respira la qué? La recuperación. Donde se respira la qué? La recuperación. Volten a ver los que tan recuperados están. El día de hoy, compas, miren, yo ahorita, lástima, ¿verdad? Nada más que este vino mi carnal el chino. Yo ya me voy a ir. Sí, ya me voy a ir, aunque no quieran, güey. Yo venía porque, la neta, yo quiero un chingo este grupo. Y no porque festeje o no festeje, a mí me vale verga. O sea, yo quiero a mis padrinos de aquí. Todos ustedes son mis padrinos, güey. Sí, y siempre van a seguir siendo antes que yo, hijo de su pinche madre. Porque si yo no los tuviera a ustedes, compas, mira, con la pena, sin ellos, no eres nadie, hija de tu pinche madre. Hace unos días estaba yo comentando en mi perfil de Facebook acerca de alguna jota, pero no de las de aquí. Sí, de una pinche perra, hija de su puta perra madre, que cree que puede terapiar a mis niñas. O sea, dime, Roja, si vas a ver, o sea, lo que es tener un hijo. Yo respeto el género de las personas, güey. De la gente que lleva una, eh, ¿cómo te diré? Una intención no mal sana dentro de las palabras, güey. Yo respeto a la gente que no habla con el doble sentido o la doble moral, güey. No tienen la suficiente avalía como para agarrar y decir, hubiera querido ser mujer. Así de fácil, ¿eh? Pero te vasas, te quieres creer muy diva, y la neta, te ves ridícula, hija de tu puta madre. Nunca en la vida, hija de tu pinche madre, te vas a voltear a ver a la edad que tengo yo, así como yo, hija de tu puta madre. Porque con la pena, eres vestida, eres una estúpida, bueno, eres vestido, más bien. Te debo de hablar como lo que eres, lástima que no sé tu nombre, hijo de tu puta madre. Pinche putete culero, ojete, que te crees estrella, chinga tu madre. Y bueno, yo con esto ya voy, a esa sí le miento a su madre, madrina, ¿eh? No le, no digo su nombre, ¿sabes por qué? Porque no la quiero hacer famosa al chile, no, nunca la voy a hacer famosa. Quisieran, nombro a la roja porque esa es, mira, yo soy fan de la rojita al chile. Aunque me llegue a voltear bandera a la hija de su puta madre, me vale verga. Yo cuando soy ley, soy ley, hijo de su pinche madre. Ah, huevo, no cualquiera, huey, toque y talento y estilo, ¿eh? Pero, ¿tú qué? O sea, chiches postizas. Tu pinche, o sea, ¿cómo te guardas? Eso sí me da curiosidad, ¿cómo te guardas del falo? ¿De qué hablo decentemente, perra? No, Saori, no es para ti, a ti te hago famosa. Tú eres una niña bien educada, Saori, tú eres chingona, mija. Usted es bendita, a las benditas no les rompo su madre. Pero esa perra, ¿qué? ¿Cómo para qué? O sea, ¿qué? Y la gente la recibe como si fuera una mujer. Chinguen a su madre, pinche gente pendeja. Recibanla como lo que es, una vestida, nada más. Bueno, ya sacando este comercial, compañeros, el de la coca y el de la vestida. Le quiero agradecer, pues, a la conciencia del grupo del mito de la perfección. Muchas gracias, los amo con todo mi corazón. Mi madrina Leidyaga me dijo que no me rebajara con nadie, pero, híjole, como que de repente me sale esa pinche leona de adentro, güey. De veras, no le quiero decir nada. Pero que chingue bien a su puta perra, maldita. Y en donde te tope, maldita. Y bueno, este, yo espero sacarme la rifa, compañeros, porque el vestuario no está tan amplio. Y quisiera tener ese hermoso color fuchsia. Y, ¿verdad? Este, perdón. Y ese pantalón de hombre o de mujer. Para regalárselo a esta hija de su puta perra madre, que siempre saca la misma ropa, la maldita. Irá, para ser como soy yo, hija de tu puta madre, necesitan pasar muchos años, perra. Y aparte de todo eso, trabajar contigo misma, tener un cambio dentro del mundo de afuera, no aquí, maldita. En el mundo de afuera, estudia, maldita, porque tú no estudias nada, pinche peluquerilla de pacotilla, hija de tu pinche madre. Necesitas ser otra persona en el mundo de afuera. Yo no me escondo ahora que me festeje, padrino. Primeramente, Dios, que Dios me avale dentro de este mundo, ¿sí? Ya libré la pandemia solo por hoy. Ya me enfermé del COVID, ya me recuperé también, no te asusten, ¿sí? Y espero, ¿verdad? Yo les digo, no me escondo de nada, traer a mis hijas, no se las vayan a coger, hijos de su puta madre. Y a traerme a mis hijos, no se los vayan a querer parchar, perras y perros. Pero dime tú, ¿a quién has llevado a tus aniversarios? ¿A tu mamá? ¿A tu papá? Bueno, yo mi papá ya no, porque él ya chingo a su madre, mi jefa también, ya valieron verga los dos. Pero, ¿a quién has llevado a tus aniversarios? ¿A tu familia? A que vayan a dar testimonio de ti, como padrino, como madrina, que ya das pláticas en YouTube, y que su puta madre y tu pinche vida está toda desmadrada. Yo prefiero estar bien desmadrada dentro de alcohólicos anónimos, güey. Y que hablen mamada y media de mí, y que soy una ridícula, les vale verga. Ustedes no pueden hacer lo que yo hago, ¿eh? Agüevo. Y si yo me quiero encuerar ahorita, me encuero, pero tengo frío. Y si quiero usar calzones, lo sucio y si no, también, güey. Y eso mis hijos lo saben. Y si quieren ridiculizarme con un video mío, me vale verga. Mis hijos se matan de la risa leyendo y viendo todo mi puto desmadre. Y me dicen, estás re bien locas. Y le doy gracias a Dios de tener una mamá tan loca como tú. Hace rato que dijo mi hija, yo quiero escucharla. Yo quiero escucharla. Y no se quería ir la cabrona. Porque así como te hablo a ti, hablo con ellos. Porque hablo con el lenguaje del corazón, güey. El show, ¿pa qué es? Si te resientes, me va a deber. Si te pones mal, me va a deber. ¿Sí? Y no es pa' ti, pero. Si te pones bien, me va a deber. Si no te pones de ninguna manera, acá ya chingada tu madre. ¿Sí? Entonces, este... Sí, a huevo, tienes que tener estilo, güey. Y me gustaron unos zapatos de la Lady Gaga. No mames, que están así una pinche plataformota. No mames, yo ya me veía caminando así como la Lady Gaga. Así, ¿cómo le hará la mujer? Es mi madrina. Yo tengo que apadrinarme con esa pinche vieja. Porque de aquí en Palreal, como estoy enamorada. Ay, ay, ay. Y yo ya he aprendido que la tóxica, pues no era yo tampoco, güey. Nada más estaba un poquito enfermita, güey. Un poquitito enfermita, Susi. Tantito enfermita. Se creía abuelita y resultó malita. La Mareca. ¿Qué, mi amor? Me acordé de un amor que tenía en un grupo. Y lo llevé a mi exhala, hijo de su pendeja madre. Y yo estaba terapeando abajo y yo decía arriba, ¡Te amo, mamá, te amo! Y yo, ¡Ay, quién será! Es que, pues, yo no tengo la culpa, güey, que no sepan su enfermedad, güey. Mi amor, nuevamente te mando un beso, un abrazo hasta allá, hasta la tierra de nunca jamás. Recibelo con amor. Abrázalo con cuidado. Ábrelo despacito y verás en ese beso mi rostro reflejado. ¡Eso! Ya me parezco a la Peppa Pig. Hija de tu puta madre. Compañeros, pues yo con esto les comparto. Yo ya tengo hambre. El de los tacos me dijo que fuéramos a cenar ya. Que hay de chorizo, de nana, de buche, de tripa. ¡Mmm, qué rico! ¡Qué tóxicos tacos, hijo de su puta madre! ¡Eso sí es tóxico, güey! ¡Eso es otro pedo! ¡No mames! ¡Se a la coca! ¡Se a la coca y unos taquitos! ¡Ay, no mames! ¡Qué pedo con eso! Los amo, compañeros. Espero que no los hayan tolerado, güey. Y si los intoleran, pues me vale retear. ¡Verdad, compadre! Que Dios los bendiga. ¡Venticuatro años! ¡Verdad, compadre!